En el lugar de mi voy, se filtra la desolación, de saber que no son los últimos pensos que te intrigó. Para decir con Dios a los dos no sobran los motivos. Para decir con Dios a los dos no sobran los motivos. Para decir con Dios a los dos no sobran los motivos. Estos labios que saben a despedida, a vinagre en las heridas, a bañuelo de sanción. En el lugar de mi voy, se filtra la desolación. ¡Gracias! ¡Gracias!